Hola que tal amigos, aquí nos encontramos en la mitad de Segurbe, en la plaza principal al frente del ayuntamiento, así que una hermosa fuente como pueden ver y por supuesto rodeado de barcitos, una joyería antigua, tienen de todo, o sea que aquí es donde la gente viene a pasarla bien con la familia y por supuesto como ven ahí también, si mostramos la cámara para allá, se sientan, toman un cafecito y justamente estamos en un día hermoso de Segurbe, así que espero que disfruten con nosotros, de aquí comenzamos nuestra recorrida al resto de Segurbe. Bueno y ahora nos encontramos en una parte de Segurbe que antiguamente existía una gran puerta ahí que era la entrada a Segurbe, por supuesto ahora ya no está más por el paso de los coches y arriba hoy en día existe un canal de agua, lo cual siempre existió y lo reconstruyeron, pero Lourdes sabe un poquito más de la historia y me lo va a contar. Muy bien, eso es la antigua puerta de Teruel, esta es la antigua carretera que iba de Valencia a Zaragoza, aquí en esta plaza era la primera parada oficial porque había posadas y sitio para guardar los carruajes. El acueducto que pasa por ahí arriba, como todo el acueducto que tenemos ahí, por encima venía el agua proveniente del manantial de la esperanza que abastecía todo Segurbe. Cuando se hicieron los nuevos alcantarillados se quitó el canal de arriba y se hizo, se quitó un arco para que pudieran pasar los coches. Luego el arco que había arriba se cayó en el año 1960 y en el año 2007 se hizo una réplica con un trozo que salió en los antiguos restos del acueducto que lo tenemos ahí delante. All right, so right now we're actually in what used to be the entrance to Segurbe and back in the days, of course, there used to be another arc right here with a huge door and the carriages used to go right through here. But of course, since cars started coming in and out and, you know, more people started using cars and in that case they had to put it down and this is what you have now. And on top, right up there, it's actually a canal for water, so the water comes down from the mountains and I don't know if you guys remember a couple of days we were in a place where they had a bunch of, I guess you could say where you could wash your hands and water came down and people could just go there and fill up their bottles. Of course, you have to excuse me, you know, like I said, there's a lot of words in Spanish that I don't necessarily know how to translate, so I try my best, so you guys, I know, I understand, you know, there and there. So, anyway, we're continuing our trip through Segurbe, so go ahead and don't go anywhere, join us. Esta escalera pertenece a la cartuja de Valdecristo, era por donde los monjes subían a tocar las campanas. ¿Cómo se daban acá? No, es que la transportaron aquí para... La trajeron aquí y la colocaron para poder regular el caudal. ¿Te acuerdas que te dije que todo lo desmantelaron en la desamortización de Mendizábal? Pues es lo que hicieron. Entonces, lo que ves ahora, es una de las puertas y las puertas que estaba en el lugar que fuimos el otro día de Valdecristo, de los monjes. Entonces, la gente no les va a arruinar, ellos vinieron y les llevaron aquí. Eso es bastante cool, eso es bastante genial. Vamos a continuar, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he escuchado Miami TV y estamos en uno de los museos de Segorbe, España. Y es realmente bastante cool, porque un de los museos que dan bulls y cabrones. Y vas a ver las tradiciones que hacen aquí, en esta pequeña ciudad de España. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el Museo de Tores y Caballos de Segorbe. Vamos a entrar ahora, van a ver las tradiciones de las personas justamente aquí en Segorbe y las fiestas que hacen, con tradición por supuesto, de hace muchísimos años atrás. Así que adelante, ¡vengan conmigo! ¡Van conmigo, chicos! Es un poquito la historia de cómo traían, cuando aquí vivían justamente dos tipos de religiones, se separaban, entonces las carnicerías estaban en un punto y los toros tenían que cruzar el río y subir a, por supuesto, la carnicería, donde ahí ya saben lo que pasa. Pero hoy en día todo está un poco más unido, pero la tradición lo continúan y es cuando corren los toros todavía de un lado al otro lado. So the tradition still continues, you know, back in the days when the religion, you know, used to separate these towns a little bit. You know, the town used to end in a religion in one place and then in another place. So what would happen is that you would have to bring the bulls from one side of the town to where the butcher was, you know. So obviously now everybody's together and everybody gets along, but they continue to have that tradition where the bulls have to be, let's say, ran across. They have to run across from one side of the town to the other side of the town. So let's, 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 let's starting from here. ¿Vamos por aquí? Vamos por allá. Let's go this way. Bueno, y tenemos por supuesto a la bella Chelo con nosotros y Lourdes también nos va a estar acompañando, contándonos un poquito de historia. Así que no sean tímidas, vengan para acá. ¿Cómo estás Lourdes? Muy bien. Bueno, te tengo que decir gracias por darnos un poco de tu tiempo y dedicar este día hacia nosotros. Vamos a irse a la luz, así nos ven, ¿no? Sí. Y tú vives en Segorbe, así que sabes mucho la historia de Segorbe. Sí. Segorbe es una ciudad muy antigua debido a la localización que tiene porque está en un hermoso valle rodeado de montañas, además de dos de las sierras más importantes de la Comunidad Valenciana, Espadán y Calderona, y ha sido así a través de la historia. Por eso ha sido zona de paso entre el Mediterráneo y el interior de España. Claro. So Segorbe is actually the passing zone between the Mediterranean and the interior of Spain. So Lourdes has lived there her whole life and she tells it with pride and she loves this place. So she's the one that's going to give us the tour today. Bueno, este museo me imagino que te lo has recorrido 20.000 veces, ¿no? Sí. Así que, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Me quieres ir? A ver, ¿para dónde vamos? Yo quiero ir allá. Vamos al caballo que es mi animal favorito. Mi parte favorita es, esto hay que verlo, esta es la primera foto que se conoce de lo que es la entrada de toros y caballos de Segorbe. Pertenece al año 1898. Y ahí podemos ver, es una plaza donde había muchas posadas y justo ahí a la derecha se pueden ver las diligencias porque Segorbe era uno de los tres paradas que había desde Valencia-Teruel. La primera parada era Segorbe, justo en esa plaza, y la segunda era en Calatayud, una ciudad que ahí subiendo hacia Zaragoza. Qué lindo cómo se puede apreciar que es una fotografía antigua, ya, pero fantástico. ¿Y esto sabemos más o menos el año? A ver si por acá... 1.800, yo he dicho 98, ahí pone 94. 1.894. Ah, ni me pasa nada. Es la primera de la que se tienen imágenes. So, this is actually one of the first pictures ever taken of, let's say, that run that they do that you've just seen on video, where they bring the bulls to the other side. Y es curioso porque fue hecha por un fotógrafo francés, Julio de Rey. Y es hecho por un fotógrafo francés, así que es interesante. Vamos a continuar con un pequeño tour, y después de que salimos aquí vamos a ver otros lugares, así que no nos pierdas. A ver, tú, ¿qué lees mejor el castellano? Sin decir de nobleza, elegancia y vigor, los caballos reciben en su fugaz galopada sus cualidades, ejerciendo de guardianes y guías, entre esa vara unta de patas y astas como cuchillos afilados amenazantes. Esto es, digamos, un halago al caballo porque en Segorbe es el gran protagonista, el gran compañero. Y para los caballistas, su aliado y lo cuidan como oro en paño. Claro, claro. Entonces, esto es como un homenaje, un triunfo, diciendo que el hueso es el amigo de la persona, el mejor amigo y compañero, y para Segorbe, los huesos son como un dios, ¿sabes? Realmente, realmente los aman y los cuidan y los miran como royalties. Así que, ahí está. Yo amo los huesos, así que me encanta esta parte. A mí me encantan los caballos, así que me encanta esta parte. Ahora, lo que me gusta de Segorbe es que no hieren a los toros. O sea, aquí ustedes no tienen, tienen corrida de toros, pero no para herirlos, lo cual es lindo. Sí. Muy bien. So, what I like about Segorbe all these is that they don't hurt the bulls, they actually just run with them, but they don't necessarily hurt them. Eso es el traje típico que llevan los caballistas la semana de la entrada de toros y caballos. This is what the horse riders, horse ride riders wear to do the run. Los bastones, el saber artesano. Saber, ¿se dice? La fabricación de bastones, esto también viene de la época de los moros y en Segorbe tradición. Allá donde se vaya se encontrará garrotes de Segorbe. Hay tres garroterías y se exporta prácticamente a todo el mundo. Ahí se puede ver la forma. Los más importantes son sacadores de un árbol que se hace por la zona, aunque se hace de todas las maderas de castaño, de bambú. Es el del atonero, que es un árbol típico de aquí de Segorbe. Y también el bastón es lo típico aquí en la semana de entrada de toros y caballos. Toda la gente lleva un bastón y todo aquel que viene a Segorbe también se lleva consigo de recuerdo un bastón. Bueno, ¿continamos hasta allá? ¡Suscríbete al canal! 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 fotografías de lo que es el trayecto de la entrada de toros y caballos. Empezaría ahí. Por la calle Colón hasta llegar a lo que es la plaza de la Cueva Santa. La catedral queda a un lado del recorrido, las criptas de la catedral quedan a otro lado, una puerta importante de antigua entrada a Segorbe y esto es la plaza de la Cueva Santa donde se instala la plaza donde los toros son sacados uno a uno para que los jóvenes disfruten de ellos y luego se los llevan a Corral y vuelta al río de donde es. Muy bien. Bueno y eso... ¿Continúa? ¿Continuamos en el museo? ¿Hay más abajo o hasta aquí es? No, aquí termina ya la visita al museo. Bien, entonces nos podemos despedir aquí desde el museo en Segorbe y ahora dónde continuaremos? Pues continuaremos hacia la catedral si estuviera abierta pero haríamos el recorrido antiguo de Segorbe. Con sus murallas entraríamos por alguna de las puertas del Segorbe antiguo que todavía quedan en pie dos. Había cinco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir y vamos a ir alrededor de la ciudad. Así que va a ser emocionante. Y ustedes van a ver. Así que nos vemos en un poco. Nos vemos en un ratito entonces. Bueno, ahora a ver quién va a subir con esta ciudad. conmigo, ¿no? Aunque ustedes no van a sentir el cansancio. Pero tenemos estas escaleras y luego hasta allá. Pero me han dicho que vale la pena porque vamos a ver las ruinas, digamos, lo que queda de un castillo, pero siempre vale la pena si hay un hermoso panorama. Así que, ¡vamos! Continuamos nuestro recorrido por este bello pueblo de Segorbe y aquí estamos justo atrás mío en el valle de Río Palancia. Por supuesto, lleno de frutos. Así que, vengan conmigo y disfrútenlo. Así que, continuamos nuestro recorrido por Segorbe, España. Y este es el valle de Río Palancia y está lleno de árboles y lleno de frutos. Así que, en realidad, puedes obtener un poco de vertigo, standing up here, pero es increíble. So, the big question was, um, the big question was, how did people back in the day get up over here? You know, because they didn't have the stairs, of course, and how did they bring the food all the way up here? Because a lot of people lived here before. And, uh, she said that they used to have, uh, you know, they used to have a bucket and a rope, so you would put all the food, so all the food there. Somebody would pick it up from the top of the mountain. And, um, and, of course, after that, they would walk all the way up here. So, we're going to go all the way here. And that's, that's part of the castle. There's a part of the castle. It's a tower. It's a tower. It's a tower. And here we're already at the point, except we can go up to the tower. But, until now, I think we're at the highest point, right here, at least on this part. And the other day, we visited just, Spadén, which is one of those mountains. I don't know which one. And the other day, we visited one of those other mountains. Look how beautiful and how peaceful. We're the only ones here, by the way. Y que sepan de que somos los únicos aquí arriba. O sea, que se imaginan la paz, se escucha nada más el canto de los pájaros. 프pe Sure THE Lizations We had let's get to theції of George crawlings as well. See you in thevenidos tohigh the灣. E two of those cities? I ok? I'm at all in the Valley too. See you in the workshop. I want to see you in the showroom, right? I want to see you in and for the passwords. See you in the morning. Thanks. By the time and the family, you're waiting for sure to Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes imaginar que si me caí de aquí? Este sería el final de Jenny. Adiós. No puedo mirar mucho abajo porque me va a ver, tío. No puedo mirar mucho. Vamos a hablar con Pilar, que es la dueña, y me han dicho que es una de las pastelerías más antiguas de Seborbe. Así que vengan conmigo. Y también me han dicho que han hecho un pastel ya por más de un siglo y generaciones, porque la gente lo sigue pidiendo. Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, me han contado mucho de tus pastelerías, pero recién hemos tenido un tiempo para venir. Así que cuéntame un poquito, ¿hace cuánto que tienes este local aquí? Pues somos la cuarta generación de pasteleros y siempre manteniendo la misma línea, o sea, los pasteles tradicionales, el merengue, los jericanos, que son los típicos, los jericanos, los de chocolate, el hojaldre, el pan quemado. O sea, mantenemos el mismo tipo de pastel durante cuatro generaciones, que ya es difícil, ya es difícil mantenerlo. O sea, que las personas, me has dicho un pastel en particular, que la gente sigue viniendo de hace generación en generación pidiéndolo. Y son cuatro generaciones abierta. ¡Uuuh! Look at that. You know, this has been going on through generations and generations. Y los jericanos. Jericanos, that's the name of them. And people just keep asking for them, so they keep making the same pastries that they did generations ago. ¿Y en qué año ha abierto? 1870. ¿Y lo manejas tú sola, con tu familia? Mi marido, mi hijo, también está, que va a ser la quinta generación. También lo tenemos en casa. Y vamos, muy contentos y manteniendo la calidad, sobre todo. Me alelo muchísimo. Mándale un saludo entonces a Miami TV y que vengan aquí a probar tus exquisitos pasteles. Un saludo para Miami TV. De casa Mauro Torres, Segorbe. All right, guys. So, let's go. We have a lot more to go, but we have to stop in all these pastries and food places because it's so yummy. Bueno, siempre tenemos que hacer una paradita en los lugares de comida, ¿no? Ni me ha faltado. Hay más si tienen mucha historia y son de familia. Así que continuamos nuestro recorrido por Segorbe. Los invito. Muchas gracias. Adiós. 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 Así que bueno, todo lo que estamos recorriendo ahora justamente en Segorbe, anteriormente por 700 años fue habituado por musulmanes. Así que bueno, fíjense cómo ha cambiado un poco las épocas, ¿no? Ahora vive gente de todos lados. Así que todo lo que estamos recorriendo ahora mismo, en realidad, por 700 años, los musulmanes vivían aquí, así que ahora, obviamente, es una comunidad más general, así que hay gente de todos lados, pero, claro, principalmente los españoles. Ya que nos están llamando, vamos a ir a hablar con algunos gallegos que hay por acá. Desde que todo el mundo está hablando, voy a ir a la escuela. No, pero ya que me están llamando, me toca hablar con ustedes. ¿Esto qué es? Sí, somos Miami, ¿viste? Somos desde Miami, así que. Ah, pues. Se me han dicho que la gente en España es bastante abierta, ¿eh? Es fruta buena, Demi. Yo, dinero no me pide agua, Demi, pero... ¿Es un poquito más grande? Más grande, más grande. Bueno, vamos a ignorar que no todos los españoles son como él, así que no vamos a generalizar, ¿eh? Por preguntar, ¿eh? Por responder, cobramos. Pero pregunta, pregunta. Bueno, ¿viven en Segorbe? ¿Eh? ¿Viven en Segorbe? Sí, somos de Segorbe. Cuéntame un poquito para la gente que quiere decidir quizás viajar hasta aquí, que... de Miami. Cuéntame un poco de Segorbe. ¿Qué hables de Segorbe? Pues que aquí hay una entrada de toros y que... Aquí para septiembre siempre hay fiesta, ¿sabes? Pero acá... aquí hay cuatro gatos matados. Aquí hay cuatro gatos matados. Hablando en serio. Sí. Pero ya hemos visto las... ya hemos visto el tema de los toros, los caballos, me pareció fantástico. Y bueno, veo que tiene mucha historia, ¿no? Sí. Sí. Claro. ¿Saben algo de la historia de Segorbe? Sí, sí. Segorbe... Segorbe era... Era... Era más grande que Castellón, pero luego Castellón creció más. Y Baltiusó, por ejemplo, creció más que Segorbe porque se montaron más industrias o... Seguramente... Están medio alterados, aparentemente. No, ustedes... Va a ponerme nervioso, pero... Es normal, es normal. ¿Cómo estás? Yo de puta madre. Mira qué cosa más guapa. Madre mía, pero guapita. O sea, mira... Ey, 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 suave con las manos, ¿eh? Mira qué cosa más guapa. ¿Tú estabas en la Feria Medieval? Sí. ¿Me dices que has vivido acá mucho tiempo también? Sí. Bueno, y cuéntame un poco de Segorbe también. Segorbe es muy bonito, la verdad. ¿Sí? ¿Tú me dijiste de que te encantaba la historia, te encantaba vivir aquí? ¿Te mudaste de dónde? De... No, yo me he criado aquí. ¿Te has criado aquí? Sí, soy nacido en Benifallo, pero me he criado aquí. ¿Y te juntas con tus amigos? Bueno, hay algunos que... Diga... Sí, no. ¿A dónde les llamamos amigos? No eres la chica que estaba con los caballos, ¿puede ser? Me encantan los animales. ¿Te encantan los animales? Eso lo sé. Tengo una perra. Continuamos entonces. Ya creo que armamos suficiente lío acá, así que creo que nos vamos a ir a grabar un poquito más de historia. Bueno, y a ti te voy a dar un abrazo. Venga para acá. No, no te voy a dar un abrazo. No, no te voy a dar un abrazo, no te voy a dar un abrazo. Que se quede feliz, ¿eh? No, ya feliz siempre está. Bueno, feliz día. Te lo devuelvo. Ya tengo mi lunch. Bye, gracias. All right, guys, so... We... We went ahead and... Made some commotion like we always do, of course. But that happens, not obviously. Not always, but... You know, we commode... We bring commotion anywhere. Well, that's it. We're going to be... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.